Sí, un minuto, diputada Lospenato y seguimos adelante. Diputada, ya se... por favor, una vez y continuamos. Ya está. Vamos a seguir con el debate. Dígame, diputada. Tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Lamentablemente no pudimos evitar lo que está pasando en este momento en la plaza, por eso le pedí insistentemente hablar. Están tirando balas de goma, están las motos avanzando sobre los manifestantes que estaban, sobre las asambleas barriales que están en la plaza, sobre la plaza, no en la calle. Hoy cuando Nicolás del Caño dijo cómo nos habían tratado, algunos se burlaron. Hay que tener el alma un poco fría para burlarse de una persona que acaba de ser reprimida. A algunos les puede parecer gracioso, a mí no me parece gracioso. A nosotros nos eligieron para defender las libertades democráticas y eso hacemos. Y no solo nos quedamos en la calle acompañando a los manifestantes, vinimos una hoy y otra vez, en el día de ayer, en el día de hoy, y le reiteramos, le pedimos una reunión de presidentes de bloque, le dijimos que estaba pasando algo grave y que Patricia Bullrich estaba totalmente descontrolada queriendo armar este show represivo afuera. ¿No la pararon? Es muy grave lo que está pasando ahora. Mire, sabíamos que no los íbamos a convencer, sabíamos que no íbamos a pensar igual en nada, pero creíamos que podían tomar conciencia de la gravedad de lo que está pasando y que podíamos hacer algo. Salimos con todos los diputados, nos pegaron, nos gasearon, no les importa nada. Entonces es muy grave lo que está pasando, señor Presidente. Pueden parlamentar, no sé cómo dijo el diputado de Loredo, yo he parlamentado mucho, le digo al diputado, fui a todas las comisiones, pueden dar fe los presidentes de bloque, fui a todas las comisiones, estoy acá todo el tiempo escuchando lo que dicen todos, pero ¿sabe qué? A mí sí me conmueve que afuera le estén pegando a la gente, le estén gaseando y le estén baleando. Y no crean que porque acá no se discuta, se evita la responsabilidad. Gracias, diputado.